hola amigos otro canal pintura de la batería con misael pues estamos aquí en esta tarde estamos trabajando verdad en el hyundai que les mostré cómo estábamos preparando preparando las luces para pulirlas vamos a sacar un golpe que tenemos en esta puerta detrás de chofer es bastante poco vamos a decir incómodo pero no es nada difícil de hacer que vamos a estar haciendo lo voy a mostrar que quiero mostrarles el golpe de exponerme de costado para verlo para ver si lo logramos ver bien ahí está ok no es un gran golpe hay nervios que tenemos que arreglar pero lo que vamos a estar haciendo es limpiando toda esta área completamente ok vamos a poner estos pin estos clavos que se pegan a la lata se soldan y lo vamos a hablar para atrás desde luego un puller ok está bien dañada de esta parte aquí vamos a tener que reconstruir ese nervio toda esa esa forma aquí vamos a reconstruir la aquí tenemos un nervio de la misma lata pero no se vaya vamos a hacer junto eso vamos primero a limpiar bien con el grinder con el disco dejar en el metal vivo y comenzar a soldar y alar hacia atrás lo que vamos a comenzar a limpiar primeramente esta esta es la máquina que vamos a utilizar ok una un amor guard moro guard es el modelo ok ahí lo pueden ver si desean buscarlo verdad por internet es un poco pesada hace muy buen trabajo ok y ya ustedes verán cómo funciona le he dejado ahí para que vean bien las numeraciones y todo lo que ustedes quieran buscar y pueden pueden hacerse de ella es muy pero muy provechosa vamos a ver ahora qué pasa vamos a empezar de aquí abajo que es donde más fea está la zona la zona que no coge de ninguna manera ok vamos a dar unos golpes a ver qué pasa ok está bien mal vamos a ver qué pasa vamos a ir sacando desde arriba y ver qué podemos lograr aquí ok vamos a ver vamos a darle por aquí arriba ok perfecto aquí salió bien el golpe vamos a seguir aquí no podemos hablar mucho tampoco porque la puerta tiene su su ángulo pero lo que queremos es sacar el golpe de abajo queremos sacar el golpe abajo vamos a ver qué podemos hacer vamos a hablar toda esta todo este nervio aquí está bien metido vamos a usar el pulver grande pesado para ir alando y emparejando así que vamos a ver ya usted deberá vamos a ver si se resiste ahora a este animal muy bien vamos a poner esta cabeza de ángulo ok ok la máquina ok aquí estamos ok 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 vamos a ver perfecto perfecto miremos la línea aquí emparejó una gotita aquí lo que hace falta nada más pero aquí estamos bien ok y nos vamos arreglando un poquitito aquí ah 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 no pedimos más ahí se puede quedar perfectamente aquí tenemos que echar para adentro con eso lo vamos a hacer vamos a coger una mandarrita vamos a usar un pedazo de madera dos por cuatro lo ponemos aquí y miren cómo lo hacemos dos por cuatro dos por cuatro y una pequeña mandarrita vamos a evitar dar en cualquier otro lugar ok solamente aquí ah ahí está creo que nos pasamos verdad pero dejemos lo ahí no vamos a estar alterando nada vamos a sacar aquí un poquitito de este lado para llevar aquí aparejo aquí eso nos va a ayudar a que se vaya enderezando en estos pliegues para entonces comenzar a reconstruir luego los nervios esto vamos a sacar un poquito el golpe aquí con el puler pesado ah 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 ahí estamos parejo aquí un poquito alterado aquí no importa vamos a volver a dar y vamos a ir emparejando poco a poco ok aquí aquí lo viene eso es aquí está pareso ok vamos a dejar ahora que vamos a ver como podemos soldar aquí para poder ir haciendo más ok tenemos todavía aquí vamos a hablar aquí para que no se nos funda la lata y vamos a golpear vamos a a llevarnos esto, ya ustedes verán ok ahí le damos, halamos ok, perfecto, vamos a ver un poquitito más, verdad, el pliegue llega hasta aquí venga, halamos muy bien muy bien, ahí estamos ahí estamos ok, ok no queremos exagerar tampoco ok ok vamos a quitar los clavos muy bien eso es eso es eso es bien desde luego tenemos aquí, verdad hundido toda esta zona vamos a ver cómo podemos sacarlo vamos a soldar aquí vamos a ver qué tal resulta muy bien muy bien quedó muy suave ok ok no podemos exagerar mucho los golpes tampoco porque tenemos que darle la vuelta correcta a la puerta ok muy bien vamos a dejarlo ahí vamos a quitar el clavo ese ahí vamos a ponerlo en el mismo nervio ahí ahí está muy bien sí que sí sí que sí ok vamos a poner otra vez el clavo en esta zona vamos a salar y vamos a enderezar aquí el pie este con el martillo ok no quiere hacer contacto a este clavo vamos a ver qué pasa ok no tenemos mucha base para agarrar el clavo muy bien vamos ahora a usar un destornillador con punta vamos a usar esto ok preparado para eso precisamente miren el pie aquí y ahí está ahí ya lo tenemos afuera lo demás es acomodar para poder dar masilla eso es ahí está ahí está vamos a ver si pudiéramos pegar otro clavo en alguna otra zona esa le dimos en el corazón ahí está dejémoslo ahí quitémoslo quitémoslo y estamos saliendo adelante así que sí así que sí sí porque sí ahí está vamos a dar vamos a sacarlo como está bien delicada esa parte no importa no importa vamos ahora a acomodar suave vamos a acomodar para dejarlo listo ok suave para dejarlo listo miren aquí toda esta orilla como está estos golpes estos golpes firmecitos con este destornillador así en punta nos aplaca todo miren lo deja todo parejo ok nos ayuda ok amigo vamos a poder vamos a dar lija 120 ok lija a 120 y vamos a ver lo que tenemos ahí vamos a descubrir muy bien vamos a poner un primer que es directo al metal con el propósito de trabajar sobre él y evitarnos la oxidación ok self-eating primer es como lo conozco en el nombre en inglés pero es un primer para evitar oxidación y casi casi que estamos empezando verdad a dar masilla lo vamos a dejar para el próximo video ok así es que bueno ya vieron como pudimos sacar esto ya lo tenemos listo es realmente una gotita de masilla lo que vamos a poner ahí voy a poner fibra de glass fibra de glass fibra de vidrio masilla de fibra de vidrio en toda esa primera parte para rellenar y luego terminamos con masilla normal así que si le ha gustado este video pues nada regálenos un like compartan, comenten suscríbanse a nuestro canal y como siempre le decimos nos vemos en la próxima ocasión nos vemos en la próxima ocasión que nos vemos en la próxima ocasión la próxima vez y Gracias.